Bueno, está toda nuestra gente linda de tu mundo en Guay Nos encontramos una noche, una noche esplendorosa Aquí en México, en Grito Mexican Grill, 188 San Nicolás Avenue Visitando a esta gran familia, a este lugar que está siendo El lugar preferido de mucha gente Así mis amigos, ¿por qué preferido? Porque bueno, es un lugar que lo tiene todo Desde música en vivo Hasta los mejores platillos de nivel internacional Esta noche pues aquí venimos Nos hicieron una cordial invitación Porque miren como nos tratan Porque no hay que venir, miren Estos son unas fabulosas gorditas Deliciosas gorditas hechas por Grito Mexican Grill Donde ya saben ustedes pueden venir a disgustar de ellas Vengan y pidan estas fabulosas gorditas Aparte ya saben que tienen cocteles nacionales e internacionales Y claro, refrescos 100% mexicanos Así que señores, esto es Grito Mexican Grill Que les hacemos una cordial invitación para que vengan Disfruten y se la pasen de lo mejor Los dejamos con estas escenas increíbles Buuuuuh